Fantástico, maravilloso, universal Un Buda pelado se encuentra con un punk Le dice que a él lo conoce de otro lado El punk se desmaza y se va en un viaje astral Se muere en el acto de este mundo terrenal Cuando llega el cielo lo ve a Mickey Mouse Y entonces allí empieza a sospechar Que en ese lugar tan celestial Había algo que olía bastante mal Junta a Pedro Caservero lo invita a pasear En su moto acuática a punto de estrenar No llevaba casco, que fatalidad Se estrella en el cielo con su grupo familiar Habló con su madre, un artista terrorista Habló con su padre, un todo interracista Habló con su hermano, un guerrero pacifista Y habló con su abuelo, un pobre capitalista Habló con su novia, una bella oranista Habló con su amigo, invisible y idealista Habló con su maestro, sematerialista Y habló con su reflejo en un sueño Y uno mirase a los dos Un Buda de casado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de camión Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda de casado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de camión Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda de casado de Mickey Mouse Un Buda de casado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de camión Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Orilla Energía Bolsa Felicidad Fiesta Los sueños se cruzaron, los planos conectaron Y así se intercambiaron el pan con el pelado Los sueños se cruzaron, los planos conectaron Y así se intercambiaron el pan con el pelado Los sueños se cruzaron, los planos conectaron Y así se intercambiaron el pan con el pelado Los sueños se cruzaron, los planos conectaron Y así se intercambiaron el pan con el pelado Un Buda disfrazado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de cañón Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda disfrazado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de cañón Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda disfrazado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de cañón Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda disfrazado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de cañón Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un Buda disfrazado de Mickey Mouse Se abalanzó como bala de cañón Sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un muro descansado de Mickey Mouse se abalanzó como bala de camión sobre un puesto de choripán en el barrio chino Un muro descansado de Mickey Mouse se abalanzó como bala de camión sobre un puesto de choripán en el barrio chino